Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado, pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya Yeah, you ready no, baby Maluno Marte, baby One and second Y me lo deje La bebida El baby y la baby Malum Marte Baby, pfff. Hands up for your colors. Maluma, baby. ¿De dónde viene mujer? En verdad ni quiero saber. Baila suave, baila lento. No juzgamos por la piel. Todo el mundo está esperando este momento. De Colombia hasta Rusia saben lo que siento. Me encanta este feeling, el presentimiento. De levantar la copa y gritar duro al viento. Es nuestra pasión. Se siente la febre cuando tocan el balón. Fruta de isla, sweeter than ever. Organic way she grows. More precious than gold. Diamonds and pearls. Yeah. Now when you walk with the beat. And talk with the melodies.